Quiero decir que la Comisión contra el Contrabando viene funcionando y me han propuesto que prorrogue la medida presidencial que por decreto emití para la restricción del desplazamiento de cargas, personas en zonas fronterizas y las medidas especiales de persecución, castigo contra el contrabando y le quiero decir no solamente al pueblo de la frontera que las voy a prorrogar por tres meses más a partir del día de hoy y mañana debe salir el decreto temprano con instructivo de operaciones muy claro de cómo incrementar la batalla contra las mafias de la economía criminal, contrabando de extracción, estamos hablando precisamente, así que se prorrogan las medidas de restricción del desplazamiento en todas las zonas fronterizas, las medidas especiales, siempre bajo nuestra constitución bolivariana y el respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos, tenemos una fuerza armada nacional bolivariana con una formación humanista, profesional, bolivariana, con una doctrina, un corazón, una mente bolivariana, chavista formada por nuestro comandante y una fuerza armada que respeta a nuestro pueblo profundamente y es respetada por nuestro pueblo y que respeta profundamente al pueblo de Colombia y que en uso de sus facultades constitucionales hace cumplir la ley, persigue el delito y garantiza la seguridad de la nación. Ese es el concepto muy claro de lo que es esta operación cívico-militar, pero específicamente el concepto sobre el cual se mueve nuestra fuerza armada, planifica nuestra fuerza armada y obtiene logros nuestra fuerza armada nacional bolivariana. Igualmente, vamos a ir trabajando por áreas. Todos los días estaremos tomando decisiones en el área del combustible, del cemento, de los materiales estratégicos, del alimento, etcétera, etcétera. Y hoy la Comisión Nacional contra el Contrabando me ha propuesto y ha aprobado dictar un decreto y actuar de manera inmediata con este decreto en el cual ordeno la intervención inmediata de la Dirección de Mercado Nacional de PDVSA en lo que...